Hola, me llamo Adam Mola y esto es mi canal de youtube es un trailer que voy a sacar juegos, 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 tutoriales y tutoriales, como hacer cosas ya me lo juego de la verdad es esto sobre videos, sobre menús viernes, los sábados, los dos con mucho tiempo así que, por favor os trae os escribáis me apoya mucho aunque estoy pensando pero me apoya mucho, adiós, bye